¿Qué es lo que se llama New World Wealth? En el estudio, cerca de 3.000 individuos con activos netos de un millón de dólares o más, sin incluir su residencia principal, se marcharon de la ciudad de Chicago el año pasado. Chicago ocupa el tercer lugar en la lista de ciudades que han experimentado un mayor éxodo de millonarios, por detrás de París y Roma. Sin embargo, otras ciudades que experimentaron la llegada neta de millonarios dentro de Estados Unidos, son Seattle y San Francisco. En el informe, el país con la mayor salida neta de millonarios fue Francia, con 10.000. Fue seguida por China, Italia, India y Grecia. Los países con mayores entradas netas de millonarios fueron Australia, Estados Unidos, Canadá, Israel, Emiratos Árabes Unidos y Nueva Zelanda. El aumento imparable de la desigualdad en el reparto de la riqueza, está provocando estos movimientos en muchos lugares del mundo, ante el temor de que estallen disturbios y la gente se alce contra los más favorecidos. Desde hace meses se informa también que las élites ricas están instalando habitaciones del pánico en sus grandes apartamentos de la ciudad o están adquiriendo refugios en zonas remotas. Además, tal y como se informó el año pasado en el Foro Económico Mundial en Davos, muchas personas adineradas también han estado comprando propiedades en lugares distantes como Nueva Zelanda, ante un posible aumento de la inestabilidad social y la violencia. Todas estas informaciones entrarían en sintonía con la carta de denuncia del multimillonario Nick Hanauer, en la que hablaba a los otros multimillonarios como él y les advertía del posible estallido de una revolución contra ellos si no se acababa con la creciente desigualdad económica en el mundo. ¿Tienen realmente algo que temer los multimillonarios? ¿Podría estallar realmente una revolución en algunos lugares del mundo? Viendo como la gente está hipnotizada ante sus televisores, tragándose toda la basura que les ofrecen, esto no parece ser demasiado probable. ¡Suscríbete al canal!